Otra polémica. Taser en el subte. Bueno, y otra vez las taser en el centro de la polémica. Y ahora, bueno, en el subte. ¿Contra quién se van a usar? Contra los delincuentes, contra gente de Sate Molinete. Claro, porque justo tuvimos las últimas semanas muchas personas saltando los molinetes, tanto en el subte como en los trenes. Luis, aprovecharte también, por supuesto, con este tema. ¿Cómo se pueden utilizar? ¿Y de qué manera va a ser implementada en Argentina? Por lo menos en estos accesos. Bueno, si te referís al uso de armas de baja letalidad, porque estaba escuchando que están hablando de las pistolas Taser. Sí. Obviamente, si se trata de eso, es una muy buena iniciativa que tendría que haberse tomado muchos años antes y se hubieran evitado muchas víctimas fatales. Porque las armas de baja letalidad son 40 y pico de tipo de armas que existen, no solamente las pistolas Taser. Y existen pistolas de otra marca que no son Taser también, fabricadas en terceros países. Ahora, para la gente que no sabe, ¿cómo funciona esto? La persona que recibe un paro, o sea, como se le dice. Tiene dos dardos, de acuerdo al modelo, ¿no? Pero acá el modelo que se utiliza acá en Argentina, el más conocido, que se utiliza una variable en los carabineros de Chile, tiene dos dardos que salen, impactan sobre el blanco y producen una descarga. La descarga es fortísima, son 50.000 voltios. Pero el secreto es que tiene bajo amperaje, 2.1 de miliamperes. Por lo tanto, produce un espasmo muscular y solamente eso. ¿Está bien? Una cosa, doctor. Sí, sí. Porque cuando se aprobó, recuerdan que hubo una larga discusión, muchos años de discusión. Sobre otro modelo, inclusive. Claro, cuando se aprobó, lo que sí siempre se informó justamente era esto, que se iba a utilizar en lugares como las estaciones de subte, ferroviarios, donde hay mucha gente y que de pronto hay también la utilización de un arma de fuego puede provocar que vos le dispares y hieras a otra persona que no es justamente, como tenés tanta gente circulando en el lugar, y eras una persona que está en el medio, digamos, en el medio de un tiroteo. Pero el rebote plano, el rebote impredecible, en una situación de estas, el proyectil impacta sobre una superficie dura, cóncava, y sale como un buscapié, puede matar a un tercero, un quiosquero. La discusión acá... Igual acá es más importante, ¿no? Porque acá lo que se está analizando es la criminalización de la protesta. Una vez más, alzar un morinete, algunos pueden decirme, es un delito. Hay gente que lo toma como una modalidad de protesta. El protocolo no impide eso, ¿eh? No, y eso, por eso, nosotros cuando decíamos, ojo que se va a usar contra los piqueteros, ojo que se va a usar contra la criminalización de la protesta, bueno, a ver, estamos viendo. Pero ¿quién dice que se va a usar para alguien que salte un molinete? A ver, espera, es la intención final. Es la intención final de todo esto. A ver, recordemos que supuestamente esto tiene que utilizarse si un oficial ve su vida en peligro, ve a alguien que está, no sé, con un cuchillo o con algo que lo amenaza, y en lugar de dispararle, usa eso. Así es como debe utilizarse. Algo de extrema urgencia. Claro. El caso del inspector Roldán, por ejemplo, que hoy estaría vivo si hubiese tenido Tizer en ese momento. Es decir, se usan solamente en condiciones protocolares, y además la propia pistola tiene un recording, tiene una grabación. Entonces eso queda todo grabado, si está bien usado o mal usado. Es cierto lo que dice ella, que cuando se usa mal, por ejemplo, en el aeropuerto de Londres, en Heathrow, en su momento un palestino fue objeto de 12 descargas por parte de Scott Van Liar, y murió, obviamente, porque tuvo una sobrecarga. O puede ser que tenga un marcapazo. Ahora Luis. Pero no es lo usual. A ver, no tendría que usarse para reprimir una protesta. Eso no tendría que usarse. Es que no sirve, no sirve para reprimir una protesta. No sirve para reprimir una marcha. Sirve a 7 metros máximo para reprimir a alguien que nos ataca. No, pero aparte está filmándose. Sí, pero aprovechando que está en el piso Pablo Gómez, que él es ex comisario. ¿Cómo te imaginas que lo va a utilizar la fuerza en esta oportunidad? Bueno, lo que hay que tener en cuenta primero es el uso progresivo de la fuerza pública. A ver, el uso progresivo de la fuerza no implica que a partir de ahora van a ejercer la taser ante cualquier protesta, ante cualquier persona que salte molinete. Eso es ilógico e irracional. Necesitamos para una protesta de 100 personas, 100 taser. Se entiende que no se va a utilizar en eso. Ahora, cuando hay peligro, y tomo eso, cuando hay peligro para terceros, y el uso progresivo de la fuerza implica que, primero, la voz de alto, la identificación como policía, el cese de las actividades, y después otros elementos que se van a utilizar para recién llegar a la taser. Se entiende que no se va a utilizar la taser como una medida inmediata de intervención. Hay todo un protocolo. Porque hay un protocolo. ¿Pero un protocolo de qué? Del uso progresivo de la fuerza pública y el uso de, en este caso, las pistolas taser. Entonces, es ilógico lo que dice Tamara. Ahora, para una protesta, ¿van a ir con una taser? Seguro que no, porque necesitan... Pero sí se puede usar... Perdón, es ilógico, pero hay que advertirlo. Es ilógico usar un gas pimienta en la cara a una nena de 10 años y se utilizó en una marcha. Eso es ilógico, pero se pasó, está filmado. Está filmado. No hay opinión. La diferencia... A ver, en estos tiempos... Saltar a un molinete no es un método legítimo de protesta. El arma utilizada en este caso, que es el gas pimienta, es para... Me acaba de decir que soy ilógica a mí. Y la taser es... De a uno, de a uno. La taser es utilizada para una sola persona. No es utilizada, digamos, en general para 20. Me acaba de decir que soy... El gas es distinto. Pablo. Hace un núcleo. Entiendo el punto, pero démosle también a Tamara. A ver, también. No, me acaba de decir que soy ilógica en mi razonamiento. Mi razonamiento es netamente jurídico. A ver, como dijo Sicutín, lo confirmó, todo lo que sea hoy legal, está cuestionado. Todo lo que no debería ser, está siendo utilizado. Gas era una niña de 10 años. Después, eso ya no hay lógica alguna en cuanto es a la represión de la protesta y la criminalización de las organizaciones sociales. Por otro lado, te quiero decir algo más. Las tasers son elementos de tortura. Les guste o no les guste. Esto está marcado por la Organización de las Naciones Unidas. No lo digo yo. Entonces, estamos atrasando, volviendo atrás mil años porque no saben cómo combatir la delincuencia. Te salgo del subte. Te salgo del subte. Vos tenés una situación como la que veíamos siempre en el tren, creo, en el Sarmiento. En mucha pelea, gente... ¿Cómo lo resolvés? O sea, no puede ser un buen... La taser, pregunto. Pero vos viste cómo viajan en algunos vagones. La realidad es que si comienzan a utilizar la tasera. A mí, digo, hay horarios pico, pero lo vives así. Es imposible utilizar una taser contra 750 tipos. No se puede hablar bien. La taser podía haber salvado al policía. Ayer en la montada podía haber salvado también a un flaco hace poco en un bar que tuvo un ataque locura y lo atacó con un cuchillo al policía y el policía le tiró un tiro en el pecho. A ver, la mujer policía en la estación de subte, que la cuchilló un tipo, se le salvan más vidas de las que se mueren. Justamente las tasers son desaconsejables en el caso de las patologías mentales, que es donde se las quiere utilizar, porque las fuerzas policiales no tienen preparación alguna. ¿Y qué hacemos? ¿Dejamos a la persona con ese problema que mate? ¿Dejamos que mate? No tenemos una fuerza específica que sepa cómo actuar en el caso de una persona con patologías. A ver, esperen que... Bueno, dejamos que esa persona mate a otra persona. La dejamos y bueno, estaba... A ver, dejamos que cada gente que esté desequilibrada salga con un certificado y diga, yo estoy loco y ahí podemos utilizar, o no podemos utilizar las tasers. Sería ilógico con el diario del lunes empezar a leer eso. ¿Cuánta estigmatización? La palabra loco creo que la usamos más hace cuánto tiempo. Bueno, o que esté desequilibrada mentalmente y que vaya con un certificado. No se le puede exigir eso. Bueno, lo que genera... Habría que salir todos con el certificado. La tensión se usa en muchos países. Lo que genera dudas es cómo se puede usar, porque sabemos que acá muchas situaciones que son legales y que tienen que utilizarse de determinada manera, se utiliza mal. Hay exceso. Es eso lo que se pone. Entonces, insisto, gasear a una nena de 10 años en la cara con gas pimienta no es lo correcto. ¿Cuál va a ser el límite? Que vos tengas gas pimienta, que la Fuerza de Seguridad tenga gas pimienta, puede estar bien. Una nena que ya estaba gaseada. Ahora, no utilizarlo contra una madre y una nena que está en el piso. Igualmente, Leo, me parece que acá la polémica es ¿se pueden usar las tasers para una persona que salta un molinete? No. No, no. Bueno, eso me parece que pasa por ahí. La utilización de la fuerza pública, el uso progresivo de la fuerza pública, primero, no le vas a tirar con una taser porque saltó un molinete. Los irás a detener. ¿Quién lo va a controlar, Pablo? Pablo y Luis, a los dos le pregunto. ¿Quién va a controlar la utilización de la... Supuestamente está filmado eso. ¿El protocolo? El protocolo. O sea, pero es posterior. Pero para, chicos, la utilización de una cámara. Perdón, la propia pistola se controla. No, hace una cámara y la taser tiene, cuando uno vuelve a dependencia, tiene un registro de cómo se usó, adquiero su uso en el lugar, cuándo fue la frecuencia. Está filmado. Tiene un registro que está filmado. Perdón, Pablo, yo le vuelvo a poner el tema de Sarmiento, que se bajaron, cuatro personas, cerraron a Pini, estaba el policía ahí, no podía hacer nada, no podía, y estaban, estuvieron 10 minutos a las Pini, la gente que quería volver a su casa después de laburar, digo, ahí no se podría usar la taser. No sé cómo, pero... Pero eran un montón. No, era una pelea entre cuatro o cinco de una banda, ¿no? Es que hay un problema. Ahí está el policía apuntando, no podía hacer nada. ¿Sabes cuál es el problema? Vos tenés cuatro tipos peleándose, usás la taser, contraponéle el más agresivo. Los otros tres se te van a venir, vos no podés recargar la taser rápido para tirar a los otros tres. Y no podés tener cuatro policías tirando la taser cruzada. ¿Y lo dejás? Es imposible, no, no lo dejás, pero tenés que tomar otro tipo de medidas. La taser es para una persona que está en un momento alterada cuando hay riesgo de vida para el mismo policía o para terceros o para la persona misma también. Y un chano, por ejemplo, con una taser, no hubiese recibido un balazo en el estómago, por ejemplo. Pero ahora ese policía, ¿tendría la taser? Porque tampoco hay tantas. Digo, Luis, ¿cómo las van a distribuir también? No, en realidad lo ideal sería que, como en otras policías, tengan la pistola del arma de fuego, realmente la pistola, y este símil pistola que es la taser, que es un arma de baja letalidad, en el otro lado. En muchas policías lo usan así. En vez de usar el machete, que es mucho más dañino, el machete de madera, la porra de goma, produce conmoción cerebral, fractura de cráneo, si vamos a hablar de armas impropias, el cuchillo Tramontina es mucho más peligroso, es el cuchillo de los homicidios pasionales, por ejemplo. Es el que se lleva en la mochila con un pan duro, un plato y un tenedor para disimular que llevamos el cuchillo, y con eso asaltan y matan gente. Sí, igual es preocupante, en cuanto yo coincido un poco con lo que decía, Sico, al margen de que se ven muchos más hechos de violencia, la calle está mucho más violenta, entonces, ¿cuál va a ser el freno para la utilización de estas armas? Es que justamente este es un freno, este es un freno, el freno es la propia pistola de baja letalidad, es una primera trinchera para no tener que llegar al uso excesivo de la fuerza con el arma de fuego provista. Entonces tienen esa posibilidad antes, eventualmente, esto es lo que se hace en 100, me corregirá, 109, 119 países del mundo que la usan. La mayoría de los países del mundo utilizan la Taser. No significa que acá se van a dotar a los, no sé, para decir, los 100.000 policías que puede existir en toda la Argentina o más, corregime si es más, de Taser, porque sería antieconómico. Simplemente ahora se está utilizando. Progresivamente ahora en los subte, en las terminales de colectivo, en los lugares de concentración de gente y que, digamos, se podría utilizar. Y aclarar algo. Déjame decir algo, Leo. A ver, cuando se incorporan las Taser que se habilitan, que es el año pasado, era para situaciones tensas y que estaba en riesgo la vida del policía, de terceros o del mismo agresor. Situaciones límites. A medida que, claro, tenías pocas Taser, vos tenés que distribuirlas en los lugares más conflictivos. A medida que fueron incorporando más Taser, se fue ampliando esto. Trenes, subtes, por lo tanto, digo, el año pasado el tema de los subtes no había saltamolinetes, por lo tanto, no estaba pensado para los saltamolinetes y ahora tampoco está pensado para los saltamolinetes. Está pensado para las cuestiones de conflicto. Cuando viene una persona sacada y vos tenés que accionar. Antes de matarlo, le das con una Taser y obviamente salvás la vida de esa persona.